hola hola amigas buenos días bienvenidas voy a preparar pepino y jitama voy a estar necesitando pimienta molida negra sal aceite de olivo extra virgen cilantro y cebolla y un pequeño limón es lo que voy a estar necesitando para esta fruta rayada entonces comenzamos sí 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 y le vamos a poner cilantro pimienta negra le vamos a poner aceite el jugo de un limón lo vamos a revolver si ustedes quieren los pedazos más chiquitos pueden cortarlo ya una vez que lo rayan pero en este caso nos gusta grandes listo para comer no 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 no